... Hemos pasado de marzo del 2020 a marzo del 2022, pero bueno, muy contentos sobre todo de que los tamorileros tengan la ocasión de disfrutar este fin de semana, que es lo realmente importante, y bueno, cuando hay tantísimas autoridades aquí en este salón de actos, pues motivos más que suficientes también para estar contentísimo. Vamos a desear que el tiempo nos acompañe un poco, y seguro que vamos a pasar un buen fin de semana. Estamos preparando muy bien en el 20, la verdad es esa, pero sin embargo han seguido trabajando estos dos años a la sombra, y yo creo que va a ser una jornada muy buena, porque la gente tiene que dar el tamor, y la gente no solamente de este pueblo de Arcovisa, sino de todos los pueblos de España, y la verdad es que me siento muy satisfecho de ver. El ambiente que hay aquí... Estamos muy contentos, como ha dicho el alcalde, de recibir a todos estos invitados, y bueno, deseando que salga todo lo mejor posible, porque se ha trabajado mucho, hay mucha gente implicada, muchos voluntarios, así que bueno, que la gente disfrute y se lleve buen recuerdo de Arcovisa. Yo la verdad es que por nombre conozco a casi todo el mundo, como dices, ahora le pongo cara, y hemos tenido una relación casi tan estrecha con algunos de ellos, que es como si nos conociésemos de toda la vida. La ruta somos una piña, y entonces cuando un pueblo realiza las nacionales aquí, muchos de nosotros ya hemos también organizado nacionales, sabemos del esfuerzo que es, y entonces a la llamada hay que acudir a apoyar al pueblo hermano, en este caso al Corisa, y me consta que los pueblos de la ruta van a venir masivamente, han fletado autobuses, y bueno, esta noche y mañana los vais a ver por las calles, solo falta que nos respetara un pelín de tiempo, pero bueno, ni el agua va a poder con nosotros, vamos a tocar el tambor y vamos a disfrutar. Con la Comarca del Bajo Aragón, respaldando estas jornadas tan esperadas, nacionales del tambor y del bombo, después de dos años, la verdad es que como presidente y al Corisano, ahora mismo estamos escuchando de fondo los tambores y bombos, llevo la piel de gallina, lo hablaba esta mañana con una compañera, y hasta estos momentos, hasta hace una hora, la verdad es que el tiempo no nos daba unas previsiones muy buenas, pero la verdad es que, como os digo, la piel de gallina es que después de dos años, el trabajo que han hecho los alcorisanos y las alcorisanas, el Ayuntamiento de Alcorisa, y el grupo de organización de todas las cofradías de Alcorisa, pues la verdad es que con muchísimas ganas de que este fin de semana seamos la atención del bombo y el tambor a nivel nacional de estas jornadas. La verdad es que este es un sentimiento que lo siente y lo sabe la gente de la zona, y efectivamente, siendo además en un pueblo vecino y al lado, pues bueno, autobuses y autobuses vendrán de toda la contornada, pero en este caso, además, es un caso especial, los tambores y los bombos de toda España se concentran un año sí y un año no. Tocaba en Alcorisa hace ya un par de años, se tuvo que suspender, hoy por fin se celebra, el tiempo no acompaña, pero hoy podrán los tambores y los bombos, y sobre todo las ganas, podrán con la climatología, y la verdad es que la Diputación Provincial no podía faltar en un día como este. Pues yo creo que esto es como, se lo decía Miguel antes hablando, esto es como la canción, volver a disfrutar, ¿no? Volver a vernos, volver a estar, esta mañana estábamos en Teruel, en las bodas de Isabel, hoy en Alcorisa, el mismo día, y yo lo decía antes, quizá este fin de semana lo vamos a apuntar en el calendario, porque igual es el fin de semana de mayor ocupación hotelera de la provincia en el año. Al final, Miguel, el alcalde lleva dos años, vamos a hacer, vamos a hacer, intentándolo tal, al final, yo creo que esto es un buen síntoma, volvemos a vernos, volvemos a vivir, volvemos a disfrutar, volvemos a tocar el tambor, vuelven las bodas de Isabel, volverá la vaquilla, volverá el Pilar, volverán las fiestas de Alcañiz, y al final esto significa que esta maldita pandemia termina, que aún nos vemos con mascarilla, pero seguramente pronto ya no nos veremos con mascarilla, y bueno, pues que por desgracia seguimos con la cabeza en otro sitio por esta maldita guerra de Ucrania, pero el tema de la salud vuelve a mejorar, volvemos a juntarnos, volvemos a vernos, pueblos de cinco comunidades autónomas, y esto es vida, el Bajo Aragón es vida, el Bajo Aragón es tambor, es bombo, es Semana Santa, y es ilusión. Más que un rezo, una pasión, es el toque que nos une, más que un rezo, más que un rezo, una pasión, es el compás de alcoolizar, es el compás de alcoolizar, latidos del corazón, Oh, es el toque, que nos unes. Gracias.